Hola que tal gente de youtube y de nuevo en un nuevo video gente de esta ocasión les traigo la solución en el minitaur flashback que sale el día de hoy este minitaur vale 490.000 en xbox y 500.000 en play es decir que salieron dos versiones una de 90 y una de 87 la 87 no vale para nada la pena gente no vayan por ella porque vale 300.000 monedas más o menos y por 190.000 tenemos su rat to define que solo cambia un punto de media en comparación del 87 y un punto más o menos en todos sus stats así que mejor prueben el de 86 si no les llega para hacerse el de 90 y ahorren y no haganse el de 90 que el de 90 todo el mundo no expira y cuando lo hagan pues venden el de 86 el roto de final así que gente no vayan por el de el de 87 no vale la pena este si bien el de 90 si vale la pena porque tiene estas brutales vean elevado en una defensiva que para mi es importantísimo en un central un 86 es un jugador alto es buen ritmo para ser central sobre todo se tiene equilibrado el sprint con la velocidad con la velocidad luego tenemos que su pase es buen pase corto y pase largo o sea equilibrado también el pase regate me parece que es algo muy importante en este central que a pesar de ser un central de 186 es un central alto tiene muy buena agilidad y muy buen balance gente o sea va a ser muy difícil tumbarlo se va a dar la vuelta rápido se siente muy bien es lo que tiene su central en defensiva pues brutal estas defensivas gente nada que reclamarle y el físico únicamente tal vez le podría tener un poco más de fuerza pero sigue estando brutal yo le pondría sombra para dejarlo con 99 de ritmo y 98 de defensa o ancla para dejarlo con 95 de ritmo 98 de defensa y subirle el físico a 95 subiéndole la fuerza a 91 así que está entre estos dos tiros de química estos son sus principales jugadores a comparar primero vamos a tocar el punto de Varane Varane yo lo recomiendo porque vale casi lo mismo que este Militao este es el Varane Headliner y vean gente es un jugador que si bien es más alto por 5 centímetros tiene una aceleración que para mí no es importante qué tan rápido va a acelerarse el jugador no hasta dónde va a llegar en los defensas centrales peor luego tiene una agilidad y balance mucho peor entonces es mucho más tosco que Militao y pues prácticamente en defensa son bastante parecidos si bien la ventaja que tiene Varane es que es más fuerte pero aparte me parece que con la agilidad y eso yo me quedaría por mucho con Militao gente así que creo que la distancia de Militao y Varane sigue siendo ganando Militao por bastante pero pues son los jugadores es un jugador más similar en cuanto a leyes de la liga y tal luego está este Diego Carlos que este sí es su principal competidor porque vale prácticamente lo mismo Diego Carlos vale como 50.000 monedas más en play creo que sí la diferencia es más grande es como de 100.000 monedas pero este Diego Carlos tiene 4 de pie débil que para un central no está poco tan importante pero sí se puede llegar a sentir cuando tienes que sacar el balón con un pie o con el otro elevado en defensa también es la misma estatura gente luego este tiene más aceleración que Militao lo cual como les mencioné esa versión es más importante desde el punto de vista que la velocidad de sprint luego el tiro pues no importa el pase tiene mejor pase mejor pase corto gente que usa el tral realmente lo que hace es pase corto pero pues el pase largo lo tiene bastante malo y a estas alturas ahí le ganó un poquito Militao pero de todas maneras con el pase corto que es lo que ocupas en el central en regate el balance tal vez puede ser el principal donde flojea este jugador que Militao tiene 80 y este jugador tiene 70 de balance pero Diego Carlos tiene 88 de agilidad gente y Militao tiene 82 así que unas por otras en que el balance es importante gente no crean que porque se compensa tanto con la agilidad el balance es muy importante pero igualmente en un central no se nota tanto el balance simplemente es un plus que les da que tengan bastante balance en defensa son muy similares prácticamente casi iguales en físico gente fuerza 99 Diego Carlos tal vez Diego Carlos es su principal competencia y entre los dos la posibilidad si costaran siempre lo mismo yo me quedaría con Diego Carlos la ventaja de Militao es que lo podemos abaratar con medias que tenemos en el club son similares estos dos si pueden tenemos a los dos en el equipo uno de central de cada lado brutal gente y por este rango de precio otro jugador sería The Light esta opción yo la veo como una opción si no quieren gastar tantas bueno si quieren tener un jugador transferible sus monedas vale 500.000 elevado en defensa 4 de pie débil le faltan muchas elevaciones lo malo que tiene esta carta pero pase tiene mejor que Militao regate me parece que mido 189 y tiene mejor agilidad vean y balance que Varane o sea es una carta que no se tosca realmente si bien no se ha sentido con agilidad de Militao pues va a cumplir luego defensa brutal fuerza brutal energía brutal igualmente yo me quedaría con Militao porque me gustan más los centrales ágiles pero este es un central más tipo One Dage más tipo monstruo que va a llegar a cortarte el seco el balón pero el tema con Delight y la falta de aceleración y bueno gente esta es mi opinión de Militao ya ustedes se valoran si les conviene su equipo o no yo la verdad que si me lo voy a hacer si me parece que vale la pena veo que su única carta que es mejor que él por el rango de aprecio es es Diego Carlos porque obviamente pues Varane Totis Ramos Totis son mejores pero Diego Carlos me parece que es su principal competidor pero pues si me toca o algo así meterán los dos así que vamos a la solución gente bueno gente aquí ya estamos con la solución dan un Megapack un pack de jugadores Electro y un pack de oro premium así que son buenos sobres algo podemos recuperar inclusive hasta una 100k si tenemos un poquito de suerte en los sobres decida antes que nada que yo les recomiendo gente que se hagan el reguilón que está ahorita Falcao y Mariano para que los entreguen estos SS bastantes monedas les van a ahorrar gente créanme que les va a ser muy útil hacer esos jugadores para entregarlos pero bueno ya una vez dicho eso con los jugadores antes les voy a recalcar que se pueden ahorrar inclusive hasta unas 150k monedas en 1000 más o menos así que para que se los hagan gente y para entregarlos por lo menos empezamos en portería con Onana gente Onana 4000 en Xbox 4000 200 en Play Lukaku lateral derecho 6400 en Xbox 7500 en Play Zlatan 5900 en Xbox 6500 en Play 2100 en Xbox ST Tadich y 1900 en Play Michael Tots 24000 en Xbox 23500 en Play Lucas Leiva 4300 en ambas consolas Petros Tots 27500 en Xbox 32500 en Play José María Callejón 4800 en ambas consolas Carlos Eduardo 22000 en Xbox y 24000 en Play Luis Alberto 3500 en Xbox y 3500 en Play y por último Chiro Immobile 14750 en Xbox y 15500 en Play esta plantilla en total vale 120.000 en Xbox y 127.000 en Play pasamos a la segunda plantilla gente que la segunda plantilla lo que tiene es que nos piden la carta de F y como saben ahorita nos están haciendo los CIF en los equipos en los sobres así que eso alea un poco el precio Onana en portería 4000 en Xbox 4200 en Play Jovic lateral derecho 2600 en Xbox 2300 en Play Tadic 2600 en Xbox 2900 en Play luego tenemos a a Maicon otra vez 24000 en Xbox 23500 en Play Paulinho 3600 en Xbox 2900 en Play medio centro defensivo Petros Tots otra vez 27500 en Xbox 32500 en Play Brand 3600 en Xbox 3600 en Play Juliano 1300 en Xbox 1100 en Play Navri 4900 en Xbox 4500 en Play Havers Eve el de 88 de media 41.000 en Xbox y 40.000 en Play y Carlos Eduardo Dots 22.000 en Xbox y 24.000 en Play gente como vemos con esto completamos la segunda plantilla esta vale 135.000 en Xbox y 140.000 en Play en ninguna plantilla gente de las 3 se ocupa cambios de posición y lealtad gente así que no se preocupen por eso pasamos a esta gente en la que tenemos a Anthony López en portería Anthony López 7.000 en Xbox 6.900 en Play Onano otra vez más 4.000 en Xbox 4.200 en Play Depay 2.000 monedas en ambas consolas Icardi 6.000 en Xbox 6.700 en Play Erkin Tots lateral izquierdo 32.250 en Xbox 35.000 en Play Tadich medio derecho 2.000 en Xbox 2.900 en Play Saige por el centro 8.300 en Xbox 10.000 en Play Sosa Tots por la parte izquierda 62.000 en Xbox y 77.000 en Play por la parte izquierda Killinick 28.500 en Xbox y 32.750 en Play Cybril Cc este 25.000 en Xbox y 29.000 en Play y el último es Zorlot que vale 50.000 en Xbox y 63.000 en Play como vemos por ejemplo aquí podremos meter a Reguilón por Sosa y ahí se ahorrarían unas 62.000 monedas gente esta plantilla vale 230.000 en Xbox y 235.000 en Play gente y con esto completamos el SFC así que dejen su like comenten y suscribanse para estar teniendo más videos gente no olviden de escribirme en Twitter que está en la descripción y vayan a buscarme en Twitch como BizGar gente y gracias por ver este video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!